En este bueno matemón nos ha ganado cinco años, de un de Isan, de Isan. Bueno, ¿qué es Nikito? 10 años que es la noche de Inigar Namik Toklin, no, 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 no. No, 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 no para la tétrica y el Nessy, para que no se toque. Como esta bebé, que no hay todo acá. ¿Cómo se toque? ¿Cómo se toque? ¿Cómo se toque? ¿Todo el Lando? ¿Y junto con don Lando que ya hayan? Ya, o sea, esta bebé, ni que así toque un... Don Porfirio y toque. Bueno, ni que toque que el Nessy más, o alquí se toque el Nessy, ni que tenche. los que vimos, cano que como algún sombrero? Tuve un sombrerito, pero no es más nosotras, lo mismo que tenia el nombre. Si no tenia el cómo se ope que yo he goado a ellos, pero una como un sombrero, que tenia la vida mas con su caba, y una kleine pequeñita. Aqui vamos aitez. gracias por Dios gracias por tu bien para que te quiero hacer malas y así nos vamos a hacer mucho más y así nos vamos a darles y nos vamos a darles y nos vamos a darles nos vamos a darles respeto y nos vamos a darles y ahora yo te voy a darle las cosas y me fui a hacer y me voy a hacer un burrito que ya se apan se quito unita mamá ticayotica y gomitita ya todo de que te amo burrito cuantas y si no son tiquitas igual a chichama pano maga tigashilis maga tlacales y yo cuando hago más pues no maniquita como mascar catete la gaita listo pero además sin momento la verdad yo dije más fuerte nunca de que no me quise de burro ya no soy de macho chichama salado todo para amagar mis mapebas para amagar mis achilis pero igual es que testis igual yo llevo más que maya y macho igual yo y burro hijo le vamos a quitar que es trabajoso y aquí vamos a un trito de cua un pan oración usted y cateotlac ándale igual anda igual pollo cateotlac nani gashual amigo matemonos cateotlac y te la hayan se oración con la que es campana tlacelini y te la tlacos y te la pecas y si las primeras hemos encontrado de la tlacos y como hace ¿De qué paga esto señor no es el Tabataño? No es el Tabataño, no es el Tabataño No es el Tabataño No es el Tabataño ruido al Tabataño R sape por lluvios Pero de mientras que se le está en el Tabataño el Tabataño hasta el Tabataño No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.